Las redes sociales vuelven a sufrir un duro golpe al vivir otra dolorosa pérdida de una de sus figuras. Dama Aris de Martínez, una joven influenzar de 28 años, ha fallecido de forma trágica. La causa de su inesperado fallecimiento ha sido un atropello mortal que tenía lugar en la ciudad de Paramas, en Nueva Jersey, según informó el Daily Voice. Dama Aris se disponía a cruzar la calle cuando fue arrollada por dos vehículos. Primero por un coche y, más tarde, por un camión. El terrible suceso tenía lugar a altas horas de la madrugada. Informes policiales y este mismo medio apuntan que alrededor de las 3.30 de la noche. Lo que todavía sigue siendo una incógnita es que hacía la joven tan tarde y como no pudo ver a los vehículos que la atropellaron. Su carrera como influenzar se desarrolló principalmente en las plataformas TikTok y YouTube, aunque también tenía un perfil en Facebook. Sus contenidos abordaban temas de estilo de vida, moda, belleza, viajes y, últimamente, también asuntos más sensibles que había sufrido en primera persona. Dama Aris hizo partícipes a sus seguidores de los difíciles episodios de racismo y violencia doméstica de los que había sido víctima. Su sueño, que también había compartido a su comunidad, era convertirse en abogada, carrera que estaba estudiando para defender los derechos de las mujeres. Deja a un hijo pequeño y muchos sueños por cumplir. Sus miles de fans y seguidores la han despedido con un aluvión de escritos de cariño y tristeza por lo sucedido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!